¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tiempo para Aprender, Matemática, quinto de secundaria. Como siempre estoy aquí dispuesta a seguir aprendiendo y obviamente a enseñarles algunas cositas que yo también sé. ¡Hola Dani! Arrancamos un nuevo programa juntas producido por USMPTV, el primer canal educativo del Perú, en donde seguiremos aprendiendo de matemáticas, porque como ya saben, para nosotros la educación no para. Pero ya quiero saber qué es lo que veremos el día de hoy. ¿Tendrá que ver con geometría, con álgebra, con razonamiento matemático? ¡Tranquila! Te veo ansiosa por conocer sobre el tema de hoy, que en realidad nos acompañará en más de una ocasión, pero vamos a ir desplegándolo poco a poco. ¿Y usted nos puede dar alguna pista sobre qué es? Está bien, te daré una pista. El tema que veremos hoy es muy importante para poder desenvolverte en el espacio, para calcular medidas de objetos y en algunos casos también calcula distancias. La verdad es que no la tengo muy clara. ¿No nos puede dar otra pista? Como ya te he explicado antes, podemos deducir que este tema no solo te ayudará en tu día a día, sino que será de gran ayuda si es que te dedicas a la producción industrial, a la arquitectura, al diseño, la topografía, etc. Creo que ya lo sé, pero ¿qué le parece si mejor lo decimos juntas? ¡Perfecto! El tema que veremos hoy es... ¡Geometría del espacio! Este tema sí que tiene un nombre interesante, pero por lo que entiendo vamos a hablar sobre las matemáticas de los planetas, de las constelaciones y todas esas cosas chéveres. No, Dani. Te explicaré más a profundidad del tema, pero antes hay conceptos que debes conocer, porque si no, ahí sí estarás en la luna. O sea, que recontraperdida. Me causa mucha curiosidad saber de qué trata el tema, pero sé que si no tengo los conceptos básicos no entenderé nada cuando vayamos avanzando al tema principal. Así que mejor hablemos de algunos conceptos que nos servirán mucho, como por ejemplo los perímetros. En la clase pasada aprendimos que el perímetro es igual a la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. Vimos que el área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie. En cuanto al perímetro del triángulo, este no es otro que la suma de sus lados. El área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Como se aprecia en la imagen reemplazando los valores de la fórmula, para hallar el área multiplicamos 20 por 30 entre 2, lo cual nos da 300 centímetros cuadrados como área. Respecto al perímetro, reemplazamos valores y sería 20 más 31,62 más 31,62 es igual a 83,24 centímetros. En cuanto al perímetro de un cuadrado, no es otro que 4 veces el valor del lado. Y para hallar el área de esta figura, no es otra que la longitud del lado al cuadrado. En cuanto al perímetro del rectángulo, es la suma de sus lados. El área de un rectángulo es el producto de la longitud de los lados. Reemplazando valores, en la fórmula damos con que para hallar el área multiplicamos 7 por 15, dando como resultado final 105 centímetros cuadrados. En cuanto al perímetro, sumamos 15 más 15, más 7, más 7, obteniendo como resultado 44 centímetros. Y para culminar, mencionamos que el perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes de sus lados y su área es la medida de la región o superficie encerrada por un polígono. Por ende, mencionaremos las fórmulas para hallar el perímetro y área de las principales figuras. Por ejemplo, para hallar el área del rombo, multiplicamos diagonal mayor por diagonal menor entre 2 y respecto al perímetro del rombo, es igual a la suma de las longitudes de sus lados. Reemplazando valores, en el siguiente ejemplo, el área se halla multiplicando 16 por 12 entre 2, dando como resultado final 96 centímetros cuadrados. En cuanto al perímetro, sumamos los lados. Al sumarlos, obtenemos el número 40. Cuando buscamos hallar el área del romboide, multiplicamos base por altura. Para dar con su perímetro, se suman sus cuatro lados, o como el romboide tiene los lados iguales, 2 a 2, su perímetro es el doble de la suma de los lados diferentes. Prosiguiendo con las figuras más conocidas, llegamos al perímetro de un trapecio, que es la suma de las longitudes de sus cuatro lados. Y para dar con el área del trapecio, se calcula sumando la base mayor con la base menor multiplicado por la altura entre 2. Encontramos también el perímetro del pentágono, que equivale a cinco veces la medida del lado. Y para dar con el área del pentágono, la cual se halla multiplicando el semiperímetro por el apotema entre 2. Finalmente, el hexágono regular tiene los seis lados de la misma longitud, por lo que su perímetro es seis veces uno de ellos. Y para el área no es otra que el perímetro por el apotema entre 2. Reemplazando en la imagen, el perímetro sería igual a 60 centímetros, ya que cada lado vale 10 y el área sería 60 por 8,7 sobre 2, el cual da como resultado final 261 centímetros cuadrados. Espero que hayan estado muy atentos, pues los conocimientos que acabamos de repasar serán de muchísima utilidad para el tema que veremos a continuación. Tengo muchas ganas de saber todo sobre la geometría del espacio, así que yo no me voy a explayar más para que usted nos pueda explicar todo lo que debemos saber sobre este tema. Presten mucha atención, la geometría del espacio o espacial es la rama de la geometría que se centra en el estudio de las medidas y propiedades de las distintas formas que se pueden lograr a partir de una combinación de puntos, ángulos, líneas y planos en un espacio determinado. En otras palabras, la geometría del espacio tiene por objeto de estudio a aquellas figuras cuyos puntos pertenecen a un espacio tridimensional. En el espacio geométrico podemos considerar tres elementos básicos, el punto, la recta y el plano. Me hace acordar al cubo mágico, que seguro lo jugó en tu salón, o al clásico monopolio o lube. Así es, empecemos con el punto. Que es el objeto más pequeño del espacio. No tiene dimensión, ni longitud, ni anchura. El cual se determina por la unión de dos rectas que se interseca. La recta es una línea que no se dobla. Tiene una dimensión, tiene longitud, pero no tiene anchura. Ok. En este caso queda determinada por dos puntos o por dos planos que se intersecan. Y finalmente llegamos al plano. Que es la superficie donde se pueden trazar puntos y rectas. Tiene dos dimensiones, longitud y anchura. Se forma por tres puntos que no están en la misma recta, por dos rectas que se intersecan, por dos rectas paralelas o por una recta y un punto exterior a ella. Es increíble como todo se origina desde algo tan pequeño y se van formando cosas más grandes. Y eso pasa con todo lo que nos rodea. Ajá. Por ejemplo, los organismos inertes están formados por átomos y los seres vivos por células. Llegó el momento de hablar de los poliedros regulares. Tienen todos sus ángulos diedros y todos sus ángulos poliedros iguales. Y sus caras son polígonos regulares iguales. Solo hay cinco poliedros regulares. Y en este punto, veamos cómo se clasifican los poliedros. Comencemos con el tetraedro. Su superficie está formada por cuatro triángulos equiláteros iguales. Tiene cuatro vértices y seis aristas. Es una pirámide triangular regular. Conozcamos las fórmulas para hallar el área y volumen del tetraedro. Para el área, A es igual a raíz cuadrada de 3 por A al cuadrado. En cuanto al volumen, V es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 12 por A al cuadrado. Como un tetraedro está formado por cuatro triángulos equiláteros, podemos hallar el área de un triángulo equilátero y multiplicar por cuatro para obtener el área del tetraedro. Continuamos ahora con el hexaedro o cubo. Su superficie está constituida por seis cuadrados. Tiene ocho vértices y doce aristas. Es un prisma cuadrangular regular. Ahora, conozcamos las fórmulas para trabajar con el cubo. Para hallar la diagonal, tenemos D es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado más A al cuadrado. Quedando, D es igual a raíz cuadrada de 3 por A. Para hallar el área lateral, es igual a 4 por A al cuadrado. Para hallar el área total, A sub T es igual a 6 por A al cuadrado. En cuanto al volumen, V es igual a A al cubo. Continuamos en esta clasificación con el octaedro. Su superficie consta de ocho triángulos equiláteros. Tiene seis vértices y doce aristas. Se puede considerar formado por la unión desde sus bases de dos pirámides cuadrangulares regulares iguales. Conozcamos también la fórmula para hallar el área y volumen del octaedro. En cuanto al área es A es igual a 2 por raíz cuadrada de 3 por A al cuadrado. En cuanto al volumen, V es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 3 por A al cubo. En cuanto al dodecaedro, Su superficie consta de doce pentágonos regulares. Tiene 20 vértices y 30 aristas. Para hallar el área y volumen del dodecaedro, las fórmulas son las siguientes. Para el área, A es igual a 30 por arista por apotema. Para el volumen, V es igual a un cuarto por quince más siete raíz cuadrada de 5 por A al cubo. Hablemos del icosaedro. Su superficie consta de 20 triángulos equiláteros. Tiene doce vértices y 30 aristas. Te presentamos las fórmulas para hallar el área y volumen del icosaedro. Para el área, La fórmula nos dice que El área es igual a 5 raíz cuadrada de 3 por A al cuadrado. Para el volumen, Volumen es igual a 5 doceavos por 3 más raíz cuadrada de 5 por A al cubo. ¡Qué genial, ¿no, chicos? Aunque debo confesar que no pensé que hubieran tantas fórmulas. Pero en realidad son más sencillas de lo que imaginaba. Es momento de tocar un punto muy importante. Los ángulos diedros. Ok. Es la porción de espacio limitada por dos semiplanos que se llaman caras. La arista del diedro es la recta común de las dos caras. Pasemos al prisma. Es un poliedro cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y por caras laterales. Tantas como lados tienen las bases, que son paralelogramos. Cabe recalcar que todas las secciones del prisma paralelas a las bases son iguales. En cuanto a la pirámide, consiste en un polígono simple, llamado base, y triángulos cuyos lados individuales coinciden con uno de los polígonos base. Todos los triángulos tienen un vértice común llamado vértice de la pirámide. Acabamos de mencionar dos poliedros, pero ¿qué son en realidad? Se les describe como un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y contienen un volumen limitado. En otras palabras, es una región del espacio limitada por polígonos. En cuanto a cómo hallar el área de los poliedros, no resulta muy complicada, pues ésta se halla sumando las áreas de todas sus caras. Y ahora pasaremos a los cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución son cuerpos geométricos formados al girar una figura plana alrededor de un eje. Los más conocidos son el cilindro, el cono y la esfera. Empezamos con el cilindro. Es un cuerpo geométrico formado al hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados llamado eje. Y a su lado opuesto se le denomina generatriz. Al igual que el inicio, aquí también hay algunas fórmulas que debes conocer. Toma nota. Empezamos con el cilindro. Área lateral es igual a 2pi por radio por altura. Área total es igual a área lateral más 2 por base. El volumen de un cilindro se calcula mediante la fórmula. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ahora, continuamos con el cono. Es un cuerpo en revolución producido por un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos. El círculo conformado por el otro cateto se denomina base y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice. Para calcular el área o volumen de un cono, solo hacen falta dos de los siguientes tres datos. Altura, radio, generatrices. Ya que por el teorema de Pitágoras se puede encontrar el tercero. Generatriz al cuadrado es igual a radio al cuadrado más altura al cuadrado. El área lateral se calcula. Área lateral es igual a pi por radio por generatriz. Y el área total será. Área total es igual a la suma del área lateral más el área de la base o pi por radio por radio más generatriz. El volumen de un cono se calcula como la tercera parte del producto del área de la base y su altura. Volumen es igual a un tercio por área de la base por altura o volumen es igual a un tercio por pi por radio al cuadrado por altura. ¿Se dieron cuenta que los poliedros se forman a partir de figuras geométricas planas a las que prácticamente se les da la vuelta? Es por ende que las fórmulas son más elaboradas. Pero esto aún no acaba. Y por último hablaremos de la esfera. La cual es un cuerpo geométrico que se genera al hacer girar un círculo alrededor de su diámetro. Su centro y radio se convierten en ese orden en el centro y el radio de la esfera. El área de la esfera se representa de la siguiente manera. Área es igual a 4 pi por radio al cuadrado. En el caso del volumen, la fórmula es la siguiente. Volumen es igual a 4 tercios por pi por radio al cubo.